No se decide a entrar, ahí va a recibir asistencia. Uno de los palafreneros ya entrando, nos vamos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Salida pareja para todos a la parte de afuera. Busca y consigue la delantera mi amigo Pedro adentro. Jeremy C le pone presión en el segundo lugar. Mi amigo Pedro despega tres cuartos de cuerpo cuando pasan los 900 finales. Sigue dominando con tres cuartos de cuerpo adentro. Jeremy C le pone presión en el segundo lugar a medio cuerpo. Mandated Affair está en el tercero. En el cuarto, un cuerpo afuera corre Super Python. Último a cuatro cuerpos está My Uncle Titan. Cuando están en los 600 finales, mi amigo Pedro domina por un cuerpo. Mandated Affair afuera pasa al segundo lugar. Un poco embotellado Jeremy C trata de volver a la carga junto a la baranda interior. En el cuarto está corriendo Super Python. Luego trata de adelantar My Uncle Titan. En los 400 finales, mi amigo Pedro domina por medio cuerpo. Bastante comprometido, está Jeremy C en la baranda interior. Se mantiene de lleno cuando entran a la recta final. Mi amigo Pedro domina por tres cuartos de cuerpo. Jeremy C sigue insistiendo adentro en el segundo lugar. En el tercero está flotando afuera. Mandated Affair a 100 metros para el final. Al frente a mi amigo Pedro despega cuerpo y medio. Sale de la baranda el ejemplar Jeremy C. Victoria aquí para mi amigo Pedro por cuerpo y medio. Para el segundo, Mandated Affair se lo quitó a Jeremy C. Cuarto, My Uncle Titan. Último, Super Python. Adiós. 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 Gracias por ver el video.